En Soacha, Cundinamarca, se abren las puertas del Centro de Emprendimiento Casa Social de la Mujer, un espacio desde el cual se planea fortalecer los procesos de sensibilización y formación de las mujeres, de sus modelos productivos y la independencia laboral de esta población. En Hogares Soacha, la Alcaldía Municipal inauguró la Casa Social de la Mujer, espacio que fortalecerá a las mujeres con oportunidades de emprendimiento y empoderamiento femenino. Quise dejar una huella para nuestro municipio, para nuestras mujeres y para nuestros hombres también. Y ahí empezamos a trabajar en este lindo proyecto donde se sumaron muchísimas personas y gracias a ellas podemos entregar este lindo resultado que es nuestro Centro de Emprendimiento e Innovación Casa Social de la Mujer de Soacha. El realce es para la mujer, una gestora social que desde un principio encontró colaboradoras tan fundamentales como a Sodama Nacional, a Sodama Departamental y como gestora social del municipio, la profesora Luisa, encabezando este proceso, proceso que hoy culminamos con un estándar muy importante en cuanto a su integralidad. La Asociación de Primeras Damas de Colombia, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Soacha aportaron los más de 1.200 millones de pesos necesarios para la construcción de esta Casa Social de la Mujer.